La canción, por un saludo nacional, para mi amigo, Junino, ahora si lo digo bien, Junino, eso, y arriba va a bajar el palo, eso, ¿Quién la conoce? ¿Quién la ha arrancado? ¿Quién la ha cantado? La canción, por un saludo nacional, para mi amigo, Junino, eso, y arriba va a bajar el palo, eso, y arriba va a bajar el palo, eso, y arriba va a bajar el palo, eso, y arriba va a bajar el palo. Los dos elementos de pasión, y tan curadores con su amor. ¿Se la sabe? ¿Por qué me gusta? ¡Halme a mi vida! ¿Por qué eres una mujer de tu vida? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta? ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Pero salimos con otra canción! ¡De Ligada! ¡A la gente! ¡Y el perdón de la cruz! ¡Pase! ¡Eso! ¡Oh! ¡Listo! ¡Pase! ¡Que salimos con otra canción! ¡Pase! ¡Que salimos con otra canción! ¡A la gente! ¡Eso es el Evangelio de la Cancá! ¡Cuánto es la noche que me estuvo! ¡La luna y las estrellas iluminaban hacerte alto! En el camino de la humanidad En el camino de mi cuerpo temblar Cuando entregabas la pureza que había en ti En el camino de mi amor Me decías no me pongo de su ser Fue la primera vez La primera vez que conociste el amor Tus caricias me hacen vibrar La visión me decía no perdí ese amor Nunca olvidaré Esas palabras que he tocado en mi corazón Me decías no me pongo de su ser Porque sería conocido y por lo que sea el amor ¿Están antes? ¿Están antes? ¿Están antes? ¿Están antes? ¿Están antes? Cuando entregabas la pureza que había en ti En el camino de mi amor Me decías no me pongo de su ser Fue la primera vez La primera vez que conociste el amor Tus caricias me hacen vibrar La besuada es perecimiento de mi amor Y ya olvidaré, esas palabras que tocaron mi corazón Quiere que vuelva a mi piel, porque sería como siempre por lo que se dijo Y ya olvidaré, esas palabras que tocaron mi corazón